¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas. Extraño hallazgo en papas fritas de KFC. ¿Venden moto en $66 pesos? Televisa en búsqueda de fusión con megacable. Desagradable hallazgo en tienda Soriana. Y conoce la nueva adquisición por parte de Chedraui. Yo soy Enoin Bravo y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 127 del resumen de las noticias de la semana. Ahora comencemos. Extraño descubrimiento en papas fritas de KFC. Hace unos días se dio a conocer que un cliente de KFC reveló su experiencia luego de un extraño descubrimiento dentro de unas papas fritas que estaban a medo de terminar. El afectado compartió fotografías de lo que encontró dentro de su comida el pasado 11 de diciembre del año 2022. Donde explicó que dejaría de comer en este restaurante de comida rápida de por vida. El hallazgo fueron diferentes tipos de insectos. Uno casi del tamaño de un chip mediano. Los cuales se mostraban fritos en la caja de papas fritas. El más grande parecía un insecto doncela. Un insecto de ojos saltones. Antenas largas. Y piezas bucales chupadoras tabulares. Según Británica. Estas suelen comer huevos de insectos. Pulgones. Y pequeñas orugas. Después de quejarse con este establecimiento de KFC. Mencionaron que les ofrecieron 20 dólares de descuento. Pero esto no los dejó satisfechos. Ya que ellos no tenían planes de regresar alguna otra vez. Liverpool pone a la venta moto en 66 pesos. Durante estos días. Se dio a conocer que una tienda Liverpool. Cometió un error en el etiquetado al poner una motocicleta a la venta. En tan solo 66 pesos. Lo que generó que la gente se juntara. Y exigiera que interveniera la Procuraduría Federa del Consumidor. Para hacer válido el costo. Los hechos. Ocurrieron en la sucursal Liverpool. Ubicada en Parque Linda Vista. En donde los compradores se dieron cuenta. Que al menos tres motocicletas. Tenían un error de precio. Ya que en lugar de una coma separando a los miles. Les pusieron un punto. Lo cual redujo su precio considerablemente. En las etiquetas se podían observar las motocicletas. Que costaban 66.499. Y otra 45.99. Y otra más. Que estaba en 65.99. Fue entonces que los compradores se percataron del error en las cifras. Y aprovechando este descuido. Para poder exigir que les hicieran válido el precio. Los compradores. Indicaron que después de que se corrió la noticia. Otras personas comenzaron a detectar prendas de ropa. Que tenían el mismo problema. Algunas que costaban un peso. Y otra tres pesos. En lugar de mil. Y tres mil respectivamente. Asimismo. Explicaron que los trabajadores de la tienda. Rápidamente cambiaron las etiquetas. Para poder corregir el error de puntuación. Para que la mayoría de esos productos. Tuvieran un precio correcto. Finalmente. Todo se resolvió a puerta cerrada. Ya que la empresa no declaró a cuantas personas se les respetó el precio. Televisa busca fusionarse con Megacable. Esta semana. A través de una carta del gigante de los medios de comunicación mexicano. Grupo Televisa. Está pensando en fusionar su unidad de cable y banda ancha Easy. Con su pequeño rival. Megacable. Y es que Megacable. Rechazó la oferta de Grupo Televisa hace un mes. Esta empresa con sede en Guadalajara. Había dicho que habían puesto un plan de negocios. Para poder ofrecer las mejores perspectivas. Ante la situación. Televisa explicó que Megacable. Ya analizó la propuesta. Y decidieron rechazarla el pasado 8 de diciembre. Puesto que no ofrecían un plan de negocios conveniente para la empresa. Ni para los inversionistas. Asimismo. En caso de hacerse válida esta oferta. Megacable retenía el 45% de las acciones de la compañía. Frente al 55% que Televisa obtendría. Por tal motivo. Megacable seguiría ofreciendo los servicios de televisión por cable. Internet. Y televisión fija. De manera independiente. Compra verduras en Soriana. Y se llevó una desagradable sorpresa. Hace unos días. Se dio a conocer que un hombre fue a visitar una tienda soriana. Está ubicada en Nisquac. Y se llevó una impactante sorpresa. Documentando todo lo que se encontró. Dentro del lugar de algunos productos. El afectado. Compartió una grabación de apenas unos minutos. Donde exhibía un pequeño redor. Justo en el área de las verduras. Cerca del área de los refrigeradores de la tienda. Mientras detallaba lo que había ocurrido en el lugar. Rápidamente. Este video se viralizó. Obteniendo más de 200 mil reproducciones. A través de la plataforma de Tik Tok. Todo bajo el usuario. Arroba Fercho Portillo 6. Lamentando que no había surtido de verduras. Y que lo existente era de pésima calidad. Así que regresaría a su compra. En este fragmento. Podemos ver que llevaba en su carrito carabazas. Champiñones. E incluso espinacas. Sentenciando que regresaría todo. Ya que había descubierto a una rata. Comiéndose un tubérculo. Ante la situación. Tienda Soriana realizó un comunicado. Explicando que ante la presencia de un redor. En el área de las verduras de esta tienda. De manera inmediata. Se acudió a esta área para poder solucionarlo. Además para garantizar la sanidad de los alimentos. Se realizó un cambio de proveedor. En temas de fumigación. Por último. La empresa tomó las medidas necesarias. Con el personal responsable. Para poder identificar este tipo de errores. Y con el paso del tiempo. Esto no se vuelva a repetir. Grupo Chedrawe compra tiendas Arteli. El último caso que te voy a presentar de esta semana. Es que tiendas Chedrawe concretó la compra de la franquicia tamaulipeca Arteli. La cual pertenece al mismo giro. Permitiendo a la cadena ampliar su presencia. Con el control de 36 unidades ubicadas en Tamaulipas. Veracruz. Hidalgo. Y San Luis Potosí. Además de las tiendas. Esta transacción incluye el centro de distribución. Localizado en Tampico. Y una planta procesadora de pan, tortillas y carne. Que complementará la infraestructura de Chedrawe. Y le permitirá obtener sinergias. Finalmente, para Chedrawe esta compra va alineada con su estrategia a largo plazo. Para encontrar diferentes oportunidades financieras atractivas y con generación de valor. Y hasta aquí terminaría el resumen de las noticias de la semana. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios. Para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo.